Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come.